¡Hola, hola, poti lovers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Yo ando hoy por aquí para traeros un vídeo de productos no recomendados. Llevaba tiempo guardando algunos productos que he estado utilizando y que no me han gustado por una causa o por otra y ya tenía que traeros este vídeo sí o sí. No son muchos, ¿vale? Normalmente traigo 10 productos, pero en este caso creo que son 6. O si traigo 5, en este caso va a ser uno más. No sé, no recuerdo bien la cantidad de productos que traía en vídeos anteriores, pero en esta ocasión van a ser 6, ¿vale? Así que si tenéis interés en conocer esos productos que yo personalmente no recomiendo, quedaros y seguid viendo este vídeo. Bueno, tenía pensado hacer un vídeo más destinado a maquillaje de ojos con una paletita y eso, pero es que mirad cómo estoy, ¿sí? Estoy fatal de la muñeca. No preocuparse, es que se me suelen abrir las muñecas, tanto la derecha como la izquierda. En esta ocasión le ha tocado más a la derecha, pero bueno, me voy apañando, ¿vale? Llevando mi tratamiento y poniéndome la muñequera, más o menos vamos bien, así que vamos a ser buenos. Y aquí está puestecita, así que os voy a enseñar los productos con mi izquierda. Y no me demoro más y vamos a empezar... Bueno, pues vamos a empezar por Oriflén. ¿Por qué no? Porque en Oriflén pasa como en todas las marcas. Hay productos que nos gustan más, productos que nos gustan menos, productos que van mejor que otros... Entonces, bueno, concretamente yo os voy a enseñar un desodorante que promete una cosa y finalmente no la cumple. Se trata del Activel Actibus, ¿vale? De, concretamente, el invisible. Nos dice que va a proteger la zona, pero que además nos va a ayudar a que la ropa negra, en este caso, u oscura, no se manche, ni se blanquee, ni nada de eso. Pues, error. Mancha lo que vienen siendo las camisetas y además la axila se queda como con un polvito blanco. Así que es por lo que yo no lo voy a volver a repetir. Ya no me acordaba hace tiempo que lo utilicé y creo que por ese mismo motivo dejé de comprarlo. Así que es el mismo caso. En formato rolón, ya os digo que... De hecho es que lo abres y por aquí se queda el producto pegado. Supongo que al depositar mucha cantidad, pues, suelta virutita y todo al abrir el envase. Así que este es uno de mis primeros productos no recomendados. Pasamos a un aceite desmaquillante que, concretamente, es de Body Shop. De Body Shop yo sí que os puedo recomendar su manteca desmaquillante. Esa me encanta, emulsiona con agua y desmaquilla súper bien todo el rostro y todo tipo de productos de maquillaje. Pero en este caso, concretamente este de aquí, es el aceite desmaquillante de la línea regular de Body Shop, camomila. Y específicamente en lo que es la descripción del producto pone que no emulsiona con agua. Así que eso es a mí lo que me falla de este producto. Que tienes que tener algo como una muselina, como un guante desmaquillante, en fin, discos de algodón. Lo que sea para retirar el producto después porque si no se queda esa capita grasienta en el rostro. Y es lo que a mí no me termina de convencer. Hace tiempo hice una demo, un vídeo de este producto y os dije exactamente lo mismo. Que es lo que no me gustaba y que lo seguiría utilizando. Por supuesto lo voy a terminar. Fijaos que ya va bastante avanzado, ya estoy prácticamente para terminarlo. Pero es que me está costando la vida. Si fueran otro tipo de producto, estoy segura de que ya hacía tiempo que lo hubiera terminado. Pero en este caso, pues me está costando muchísimo terminarlo. Y bueno, pues es un aceite bastante respetuoso con la piel, que no crea para nada grasa, no me salen granitos con él. Y yo, por lo que no lo recomiendo, es porque si sois de esas personas que como a mí os gusta que con un solo producto os desmaquilléis, y no tengáis que recurrir a otro tipo de accesorios para retirar el producto que ya habéis puesto, pues creo que este no es vuestro producto porque a mí realmente es lo que me falla. Así que por eso no lo recomiendo. De un desmaquillante pasamos a un limpiador al agua, ¿vale? A un limpiador facial. En este caso es nuevecito porque lo he utilizado, yo creo que no ha llegado ni a una semana. Lo he utilizado creo que unos 3-4 días, pero es que al momento lo he tenido que retirar porque me empezó a salir muchísimos granitos en la cara. He tenido un brote de acné, literal. Y lo he tenido que retirar. Se trata del limpiador facial de Naturas Ibéricas, ¿vale? Concretamente el de vitamina C. Esta marca siempre, todos los productos que he cogido, que he estado utilizando, me han funcionado súper bien. De hecho, de vitamina C, también de esta línea, de la C Bérrica, estuve utilizando su serum facial tipo gel y me fue estupendamente. De hecho, me encantó ese producto, pero sin embargo, con esta limpiadora no sé qué pasó, que en mi piel no la aceptaba, la rechazaba totalmente, cuesta 5,95 y bueno, pues... Me es una pena, la verdad, tener que retirarlo porque tenía muchísimas ganas y muchas expectativas con él. Y sin embargo, pues, se lo terminaré dando a mi compañera, a mi suegra o no sé. La verdad, es también cierto que a mí los productos que no me suelen ir bien, luego me pesa tener que dárselo a otra persona por si acaso a esa persona también le resulta un error, ¿no? Entonces, no sé qué voy a hacer, la verdad. Pero bueno, mi compañera me dijo que se lo pasara a ella y posiblemente, pues sí, se lo pase a ella y a ver si le funciona. Si no, pues nada, a la basura y listo. Así que, pues, ese es el problema que tiene este gel. Lo estuve utilizando, ya os digo, durante 3 días, día y noche, mañana y noche, y simplemente él, ¿vale? No tenía otro producto y la verdad es que no me fue para nada bien. También lo estuve utilizando un día, creo, solo por la mañana, y ya os digo que no me funciona. Es tipo gel y sí que hace espumita. La verdad es que me gustaba bastante como dejaba el rostro, pero sin embargo, no sé, es un producto que no solemos tener mucho tiempo en la piel, no sé por qué ha pasado eso, la verdad, pero bueno. Por eso es que lo retiro y no me lo voy a volver a poner ni de broma en la piel porque estuve bastante tiempo para poder mantener mi piel normal, regular y quitarle todo lo que tenía en la cara, de granitos y todo eso, de alergia, por así decirlo. Así que nada, pasamos al siguiente producto y este lo estoy utilizando, se trata de un factor solar del 50 de la marca Acorel. Os lo enseñé hace ya en un hall y es un protector solar natural, lo compré en una herbolistería, en un herbolario. Se trata de la crema solar para pieles sensibles de alta protección, que es un filtro mineral. Este producto de aquí, como veis, es un factor 50 y bueno, por aquí nos pone que es resistente al agua, que no... es libre de zinc, es libre de fragancia, es una fórmula biodegradable y bueno, supuestamente no va a tener ese efecto blanqueante, mentira, ese es uno de los motivos por lo que lo descartaría y no lo volvería a repetir porque deja la piel totalmente blanca. Dice también que no va a dar un aspecto luminoso o grasiento y en este caso tampoco es real. Yo cuando me lo puse la primera vez, dije lo que me han vendido con lo que estoy viendo realmente del producto, que de hecho grabé incluso stories para que veáis, para que vierais el comportamiento del producto desde que me lo aplicaba hasta que, bueno, pues se integraba en la piel y para nada, se queda totalmente blanco. De hecho, yo lo termino esparciendo también un poquito más arriba, así más o menos hasta el crecimiento del cabello y se queda totalmente blanco. Yo prefiero aplicar la mínima expresión, pero es que si aplicamos la mínima expresión no nos protege como nos debería de proteger porque ya sabéis que son las dos líneas de estos dos deditos, la cantidad que hay que poner y si ponemos esa cantidad sería terrible en la piel. Así que lo estoy dejando para utilizar cuando voy a playa y piscina. En este caso, para una protección urbana no me sirve porque me pesa, es pesado en la piel, es demasiado luminoso, muy, muy como grasiento, ¿vale? Me noto la piel, ya os digo, pesada, muy recargada y pues directamente yo lo descartaría, pero me costó 16 euros, entonces no lo voy a tirar. O sea, como no me crea granitos ni nada, esa es la parte buena, la parte positiva, pues lo estoy utilizando, ya os digo, para exposiciones al sol, como tal. Y así, pues bueno, más o menos, como después nos vamos a bañar, nos vamos a meter en el agua y eso, pues así, más o menos, lo puedo medio utilizar. Así que, bueno, pues esos serían los dos motivos por los que descartaría este producto y por supuesto, cuando lo termine, no lo voy a volver a repetir. Pasamos a un gel de higiene íntima que es de farmacia y ya sabéis que los productos de farmacia sí, son buenos, pero también nos pueden tocar algunos malos. En este caso es de la marca Suavinet, que es una marca muy, muy de alto standing, digamos, muy reconocida. Y en este caso, pues bueno, el mío está indicado para lactancia y maternidad. Lo he tenido que dejar de utilizar, tiene un 92% de ingredientes de origen natural, contiene ácido elástico y extracto de caléndula, es una fórmula sin jabón, es verdad que no hacía espuma, era bastante suave con la piel, pero es tan suave que a mí no me termina de funcionar. De hecho, cuando estaba utilizando este producto, estuve con infecciones de orina, cosa que cuando estoy utilizando otros limpiadores de higiene íntima, no me pasa, no tengo, con otros, que no son este, no tengo picores, no tengo... me ayudan un montón, me refrescan, me alivian, digamos, me suavizan y la verdad es que este no ha sido el caso. Entonces, ya os digo que con este producto, pues por supuesto, lo voy a retirar, directamente va a la basura, no se lo voy a dar a nadie, por supuesto que no, porque bueno, aunque no me costó barato, creo que fueron unos 12-15 euros, por supuesto, lo voy a retirar, directamente, porque, bueno, a mí no me fue nada bien, estuve con infección de orina, que es lo que os digo, que con otros no me pasa, otros, pues de hecho, el que estoy utilizando ahora, me vino en la Primor Box, y me está funcionando genial, es suavito, tiene un ligero perfume, que prácticamente no se nota, refresca la zona, me da confortabilidad, en fin, me está gustando mucho, y este, por supuesto, nada que ver. Así que, pues retirada. Pasamos a un champú en seco, que bueno, yo, bajo mi opinión, y para lo que yo utilizaría, un champú en seco, que sería como para darle más longitud y espacial, más los lavados, a mí personalmente, los champú en seco, pues no, a ver, no he utilizado ninguno, también he de decirlo, pero, tengo por aquí este, que es de Batiste, y es muy reconocido, es muy utilizado, y compañeras, lo sacan muchísimo, les gusta mucho, este es el original, pues bueno, me apunté, me lo envió la marca, y lo tengo en el cajón, que no lo he utilizado, desde que, vamos, si no recuerdo mal, creo que fue por el año pasado, ¿vale? A finales del año pasado, si no recuerdo mal, fue cuando me lo enviaron, y sigue intacto, no lo he utilizado, de hecho, es que está entero, entonces, se lo voy a pasar a mi compañera, porque yo este tipo de productos, ya sea de Batiste, ya sea de marca blanca, ya sea de Collab, o de otras marcas, es que no lo utilizo, yo me puedo dejar mi pelo, sin lavar perfectamente, una semana, que de lo seco que lo tengo, no tengo ningún tipo de problema, y me llega perfectamente, en esa semana, al próximo lavado, yo normalmente, mi pelo no lo dejo una semana, por supuesto, me lo lavo normalmente, dos veces a la semana, que suelen ser miércoles y domingo, o lunes y jueves, depende de como yo lo vea, ahora en verano, quizás hasta tres veces a la semana, porque sudamos más, y bueno, pues el pelo, quiera o no, se ensucia un poco más, en este caso, pues bueno, ya os digo yo, que este tipo de productos, yo no lo utilizo, entonces, para mí, es un no recomendado, pero no porque el producto sea malo, no porque el producto no me guste, sino porque mi manera de utilizarlo, o mi forma, digamos, de tratar mi pelo, pues no es para este tipo de producto, y por eso, pues no lo utilizo, así que, no es porque no me haya gustado, ni porque no haya funcionado, nada que ver, es porque directamente, ni lo he probado, así que, pues bueno, yo, a mí, aquí en mi canal, por ejemplo, no vaya a ver, este tipo de productos, de champú en seco, ni nada por el estilo, porque es que, no me hace falta, no lo utilizo, ni tan siquiera, para dar volumen, ni nada de eso, yo soy una, persona, que no me hago gran cosa, en el pelo, que siempre me veis, o con cola, o con un cierto recogido, o con el pelo más suelto, y, pues como no me hago peinado, que necesite champú en seco, ni dar volumen, ni nada de eso, pues, ya os digo que es que no lo uso, y para espaciar los lavados, personalmente, pues, tampoco, porque tengo el pelo de cuero cabelludo, y de punta, súper seco, que tampoco lo necesito, es que ya os digo que yo, el, los aceites, normalmente, las personas, a lo mejor, que no tienen el pelo tan seco, se lo ponen solo en las puntas, o de medio a punta, yo, necesito, ponerme aceite, en el cuero cabelludo, porque, si no, tengo el pelo, súper, estropajoso, súper, sequísimo, vamos, es que ya os digo, que es que no me hace falta, para nada, y bueno, y ya por último, termino, con, una sombra de ojo, en crema, digamos, de, Maybelline, que se trata de las Colors Tattoo, 24 horas, en este caso, es el tono, 45, Infinite White, ¿vale? son estas de aquí, y la saco, ¿por qué? Pues, no sé si es que la mía, está tan seca, que de hecho, va a la basura, y no sé si podéis ver ahí, en el mismo tarrito, ¿vale? si es que quiere enfocar, claro, no sé si veis por aquí, que está como acumulada, como así como a parches, ¿vale? se ve, creo que se ve perfectamente, en esa zona, de intentar cogerla con el dedo, y se queda como apelotonada, pues, en el ojo, se queda exactamente igual, yo la cojo con el dedo, y me la pongo, ¿vale? y se queda como a parches, por una zona hay más cantidad, por otra menos, y directamente, bueno, esta me la regalaron, unos reyes, en los reyes, hace ya dos años, o por ahí, en un pack de productos, y, pues, si la he utilizado dos veces, ha sido todo lo de Dios, porque yo pienso que está seca, que no se puede distribuir bien, y le he dado varias oportunidades, y nada, así que, por eso, yo, pues, no la recomiendo, de hecho, es que, a mí las sombras en crema, como que, no me terminan de convencer, y si son en tarritos, mucho menos, porque eso de tener que estar metiendo el dedo, o meter la brocha, y luego pasarla al ojo, no sé, entonces, casi que prefiero más, en formato stick, ¿vale? de este tipo, como por ejemplo, las de Kiko Milano, como, bueno, esta, por ejemplo, es de Dona, creo, y la verdad es que funcionan súper bien, porque tú te las pones, las difuminas con una brochita, y has terminado, o, este formato, también me gusta bastante, es de L'Oreal, ¿vale? es la Eye Paint, ¿vale? que me vino, creo que fue, en una Yo Soy Venus, y también me gusta, porque ya os digo, la aplica, eh, esta incluso refresca un poquito, porque al ser así, formato tipo gloss, pues funciona muy bien, pero sin embargo, esta, pues no, no son tan de mi agrado, entonces, esta concretamente, que está seca, la voy a tirar directamente, porque no la voy a volver a utilizar, y, estando seca, pues no se la voy a dar a nadie, así que, bueno, pues este sería, mi producto no recomendado, espero que os guste, que no me juzguéis, porque, eh, ya os digo, que esta es mi opinión, basada en mi experiencia, en mis gustos, en mi forma, digamos, de aplicar los productos, de tratarlos, así que nada, ya me contaréis vosotros, qué pensáis, y si habéis probado algún producto, de los que os enseño, y os ha funcionado bien, por supuesto, estaré encantada de leeros, y saber, pues que a vosotros, sí que os ha ido bien, y nada más, un besazo enorme, nos vemos en un próximo vídeo, cuidaros mucho, y espero que podáis resistir, a estas calores que están haciendo, porque es mortal, un besazo, chao,